Una madre denuncia supuesta agresión a su hijo de 7 años de diagnóstico con autismo por parte de una docente en un colegio al norte de Valledupar. Yo soy madre de un niño llamado Santiago, diagnosticado con trastorno dentro del espectro autista. Mi niño estudia en el colegio Fisher School. El pasado lunes mi hijo tuvo una agresión por parte de una profesora del plantel educativo, donde él me manifiesta cuando llega a la casa que le había pegado a la profesora porque ella lo había agredido. Yo me comunico con el colegio para que me den una explicación, para que me aclaren qué fue lo que sucedió y ellos me dicen que van a investigar el caso, que ellos se comunican conmigo. Pasó martes, pasó miércoles, no hubo una respuesta del colegio. El miércoles hicieron una reunión con mi hijo, donde él estuvo presente, le preguntaron qué le había sucedido. Él manifiesta que no quiere entrar a esa reunión porque es muy peligroso, ya que adentro de la aula donde hicieron la reunión estaba la profesora que lo agredió. Dime. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es muy peligroso. ¿Y por qué es peligroso llegar al colegio? Porque no. ¿No? Dime. ¿Por qué? ¿Por qué? Él señala a la profesora, dice que ella lo agredió y que le llamen la policía y se la lleven para la cárcel. En el acta que levantaron ese día de esa reunión, nunca, nunca dice que mi hijo estuvo en la reunión, que él señaló a la acusada de la agresión. El jueves que yo me dirijo al colegio a recibir una respuesta porque no me habían comunicado que esa reunión había existido ni me habían prestado el acta. La profesora me dice que no me puede atender porque ella está cumpliendo años y va saliendo para un viaje. Yo le digo, profe, no sea así, yo necesito una respuesta, no me parece que esa sea la respuesta suya, yo quiero que alguien me atienda. Ella me dice que nadie me puede atender porque ella me va a atender el lunes. Cuando la moduladora conductual de mi hijo lee el acta, dice que no la va a firmar porque el acta está alterada. En el acta dice que mi hijo se pudo haber ocasionado esa lesión con cualquier objeto del colegio. Cuando yo hago pública la denuncia de la agresión de mi hijo, ella me envía un correo donde me dice que mis hijos, los servicios educativos de mis hijos están suspendidos por difamación, daño al buen nombre y calumnia. Cuando ella sale a mandarme el correo, eso es lo que dice en el correo, cuando ella la llaman de una emisora, dice que ella le suspende los servicios a mis hijos porque yo debo, porque supuestamente yo debo 23 millones, yo no debo 23 millones, yo le debo a la señora 6 millones de pesos de un año escolar en el cual mi hijo no estuvo presente en el colegio. Yo lo saqué a los dos meses porque la profesora que le tocó ese año no lo quería en el salón y yo me llevé a mi hijo del colegio para evitar una situación como esta. Cuando yo matriculo a mis hijos este año, yo decidí porque somos personas honestas, le dijimos a ella que le íbamos a pagar ese año escolar porque mis otros dos hijos están en el colegio. Ellos están en ese colegio y la idea es que si nos quedamos en el colegio sea en los mejores términos y decidimos pagarle ese año. Y hace unos días mi esposo le hizo un abono de 2 millones de pesos, o sea que a la señora solamente se le deben 4 millones de pesos. Ella aparte de eso tomó represalias en contra del trabajo de mi esposo y manifiesta que le va a colocar una queja porque mi esposo llegó a intimidarla, llegó a amenazarla, tenía al personal ejecutivo amenazado en el colegio, los tenía atemorizados con su arma de dotación. Yo tengo un video de media hora que se lo voy a facilitar donde pueden mirar el comportamiento mío, el comportamiento de mi esposo y el comportamiento de la secretaria del colegio donde supuestamente ella está en shock con la situación pero la profesora está totalmente calmada. Ese video lo tengo como prueba porque en ningún momento nosotros llegamos allá a armar ningún show, a armar ningún escándalo, solamente queríamos que nos dieran una respuesta por la agresión a la que fue víctima mi hijo. Yo lo único que deseo y quiero aprovechar esta oportunidad es que se haga pública la agresión de la cual fue mi hijo y no solamente mi hijo, a principio de año mi niña que tiene 4 años está en kinder, un auxiliar de sala de ella le jaló el pelo, pero el colegio me dijo que tal vez la niña exageró la acción y manipuló y de pronto malinterpretó lo que la profesora estaba haciendo. Yo hice caso omiso pensando, dándoles el beneficio de la duda. Con lo que pasa ahora con mi hijo, con el aruñón, yo no puedo hacer caso omiso porque ya es mucha coincidencia. Cuando hago pública la denuncia veo que hay muchos padres de familia que se están quejando, que se quedaban callados por miedo porque es una señora que dice tener poder, que dice que tiene sus abogados, que tiene conexiones. Entonces veo que muchos padres de familia estaban atemorizados y ahora que yo hice pública esta denuncia han tomado el valor para hablar y contar todo lo que sus hijos han vivido o vivieron en ese colegio. Entonces quiero que por favor, invito al Ministerio de Educación que por favor haga una inspección y se haga presente porque no podemos permitir que en más colegios sigan maltratando niños y más en condición de un diagnóstico. No lo podemos permitir. Invito al Ministerio de Educación Nacional que se haga presente, que haga una inspección porque esa señora no puede seguir normalizando esos actos que pasan en ese colegio porque no podemos normalizar una agresión por muy mínima que sea, no podemos normalizarla con un niño y menos con un niño que tiene un diagnóstico. Gracias.